La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, junto al presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, han presidido el encuentro de peñas sevillistas que se ha celebrado en la sede de esta entidad en nuestro municipio, dentro de un acto en el que estuvieron acompañados por el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, Ramón Solano, y el presidente de la Peña Sevillista de Osuna, José Antonio Pulido, y que ha sido organizado por la propia Peña con motivo del 45 aniversario de su fundación. Hoy no es nuestro 14 de octubre, como dice nuestro himno, pero sí precisamente en octubre esta Peña cumple su 45 aniversario, y aunque sean menos de la mitad de los ya 108 de nuestro equipo, también presentan casi cinco décadas de dedicación y pasión sevillista de todos y cada uno de los presidentes y directivos de esta Peña, que ha tenido desde su fundación. Algunos de los cuales nos honran con su presencia en el día de hoy. A todos ellos, muchas gracias por haber formado parte de la historia de esta Peña. El presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, destacó la lucha, el esfuerzo, la constancia y el sentimiento sevillista en Osuna a lo largo de los años. Yo estoy convencido de que las paredes de este antiguo convento de Osuna encierran el sentimiento, la lucha y la constancia de muchísimos sevillistas, algunos de los cuales no estarán aquí, estarán sus hijos o sus familiares más directos, que han peleado por que esta Peña sevillista fuera una realidad, por que el sevillismo de Osuna fuera una verdadera realidad y sobre todo por que el sevillismo de Osuna no se extinguiera. Yo creo que el mayor orgullo para todos los que estáis aquí, para todos los mayores que formasteis parte de los primeros años de inauguración de esta Peña, es ver como hay dos generaciones de sevillistas después de ustedes que siguen estando por aquí, aquella de los 25 o 30 años y aquella de los pequeños de los 6, 8, 10, 12 años, que vemos aquí afortunadamente por docenas. En ese sentido también se mostró durante su intervención la alcaldesa de nuestra localidad, Rosario Andújar, quien puso de manifiesto el trabajo, la ilusión y el esfuerzo para defender una seña de identidad de Osuna, como es la Peña sevillista, motivo por el que animó a su presidente y a su junta directiva a seguir trabajando en la misma línea. Enhorabuena por estos 45 años que celebráis hoy de la fundación de la Peña sevillista. A pesar de que se ha dejado sentir también en esta noche los problemas que a través del tiempo se presentan en cualquier organización, creo que se necesita mucha pasión, mucho cariño, mucho sentimiento para que durante 45 años se mantenga una Peña, una Peña como lo es, simbólica, emblemática también aquí en Osuna. Así que yo os animo siempre a que siga trabajando y un poco decirle a ojos a Antonio que es muy difícil mantener cualquier organización, que todas las organizaciones que durante mucho tiempo se han mantenido han pasado por altibajos y que desde luego luchando con todo el esfuerzo, el tesón, la constancia, el trabajo, que uno a uno de todos vosotros le ponéis a este proyecto vaya a conseguir lo que os propongáis conseguir. Al acto al que también asistieron jugadores de la primera plantilla, como Federico Facio y Denis Cherisev, es el primero de los actos organizados por la entidad sevillista de Osuna para esta semana, tras la jornada de convivencia de este miércoles y previa al partido Real Madrid-Sevilla, el jueves 31 a las 8 de la tarde tendrá lugar una charla sobre los verdaderos orígenes del Sevilla Fútbol Club a cargo del investigador José Ildefonso Ruiz y del periodista José María Aguilar.